Polo es... ¿Qué? Es un chico muy echador. Ay, muy echador. Y muy mono, ¿verdad? Muy mono. Pues vaya a ser asesinado. Así parece. Rapidito, rapidito. Para que veas. Ay, no le ve tan duro en las pompas. Porque se las va a hinchar tanto, tanto, que va a aparecer el líder de la manada. Ya, ya. Bien cierto, bien cierto. Le va a dejar las nachitas coloradas, coloradas como usando un chapulte. Me estás poniendo nervioso. Ya, ya, ya. ¡Hilecho a los dos! Un par de orangutanes. A ver, ¿por qué llegaste tarde, Polo? ¿Ah, yo? Sí. Ah, es que... Ah, es que tuve que llevar a mi abuelito al doctor. ¿Ah, sí? ¿Y si te dijera que eso no es cierto? ¿Por qué acabo de ver a tu abuelito y no está enfermo? ¿Qué dirías? Ah, pues diría que los dos somos muy mentirosos. ¿Por qué? Porque mi abuelito se murió hace diez años. Sí, reciénita, ¿verdad que en Argentina hay muchos tipos de caras? Sí. Por ejemplo, está la cara del cazador. ¿Y esa cuál es? Pues, la carabina. La cara de los marinos. ¿Cuál es el chato? La cara vela. Sí, sí, sí. A ver, yo, yo. En Venezuela tomen hay caras. En Venezuela. No me puedo quedar atrás en sus cosas de los que dije. ¡Hable, hable, hable, ya! ¿Qué quiere? En Estados Unidos está la cara de los vaqueros. ¿Cuál es esa? O sea, la cara baja. Pobrecita. Cállate, que no hay caras de nada. No le ve tan duro, maestra. ¿Qué, qué? Lo va a ponchar. ¿Qué, qué? Aquí en México tenemos también una cara muy divertida de tres bandas. ¿Cuál es esa? La que te gusta jugar la carambola. Ay, maestra, yo creo que estos niños nos están viendo la cara. Sí, la cara de Abba. Tienes razón, maestro. ¿Qué? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué? Basta ya de cotorreos, ¿eh? Vamos a revisar la tarea. Les pedí que trajeran un objeto que tuviera la forma de un cuerpo o figura geométrica. A ver, niño Pirurris, enseñe su cuerpo geométrico. No, no, no. Será su cuerpo genético. Ay, ay. No succiones. Condenando cuerpo de perro me impermo. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bájale, Pirrimprim. Bájale. ¿Verdad, Pirrimprim? ¿Qué? Y tú escogí la figura del cono que es como un barquillo de helado. El cono. Mira, sabe a plástico, pero... ¿Cuándo no vas a liar todo con la comida, gordo papa? ¡Gordo papa! ¡No no te metas! ¡Quiero fotolujeña! ¡Siéntate, gordo papa! ¡Gordo papa! ¡Gordo papa! ¡Gordo papa! ¡Ya, ya! ¡Aca, ya! ¡Gordo papa! ¡Ergénia! ¡Ergénia! ¿Qué figura escogió? Yo... ¡El tubo! ¡Enseñe, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Enseñe su figura! ¿Más? ¿Ya la zangoloteó por todo el salón? ¡Enseñe su figura geométrica, babosa! ¡Sí, así no ahora que la quiere enseñar! ¡Aquí está el tubo! ¡Eso no es un tubo! ¡Es un cubo! ¿Qué? ¿Es un qué? ¡Un cubo! ¡Ah! Yo entendí esta cosa. ¡Roxana! ¿Tu cuerpo? ¡Faronoso! ¿No me está viendo? ¡No! ¡Me refiero a tu cuerpo geométrico! Muy bien el cuerpo, pero para mí un poco chillona. ¡Faronoso! ¡Chillona, pero pero fronosa! ¡No sé si la viste! ¡Yo la estoy viendo en el baño de...